Un chile patita que es distinto, así que le mando más besos a los ángeles y mejorese pronto porque lo extrañamos. Y esta semana quiero comenzar el programa contándole a todos ustedes que Intrusos tiene un espectacular concurso para ustedes. Participe y gane un espectacular pack polaro y que incluye un LCD 37 pulgadas HD más un equipo DVD. Todos los LCD polaro los puedes encontrar en las tiendas ABCD del país y cuentan con garantía por dos años en los centros de servicio Edapi. ¿Y qué tenés que hacer para participar? Muy fácil enviar ahora mismo un mensaje de texto con la palabra... ¡Intrusos! ¿Y con qué palabra? ¡Intrusos! ¡El día lunes! ¡Intrusos! ¿Con qué palabra? ¡Intrusos! Al 4455 y responde la pregunta. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar este espectacular pack polaro. El cuarto y último sorteo lo vamos a estar realizando el próximo viernes 1 de octubre. Así que ya lo sabes, envía intrusos al 4455 y participa en nuestro espectacular concurso. Llegó el momento de contarles qué es lo que tenemos para el programa.